Salgo en la noche en busca de caserío porque a mí lo que me gusta es el pare, pare Y los latinos estamos locos pa' eso, con pared de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Voy a echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello